Este 11 de septiembre vamos a hablar del 11 de septiembre, aquí en cortito y hablando, ya que hemos estado, bueno, he estado dedicando estos días a hablar de mi libro, falsificar la historia. Por supuesto que el tema del 11 de septiembre no puede faltar. No vamos a hablar del 11 de septiembre como tal, que por cierto, dato cultural, ese es el origen de mi carrera literaria. El primer libro que yo publiqué en el año 2003 se llama El imperio del terror, breve historia del dominio yanqui. Y en el año 2003 lo publiqué y aquí está todo lo que se ha seguido sabiendo tiempos después de que la caída de las Torres Gemelas es una patraña cadeada por los gringos. Pero esa es otra historia. Sin embargo, vale la pena usar el 11 de septiembre para hablar de la historia del imperialismo yanqui. Porque es curioso cómo hablando de narrativas, un tema fundamental de falsificar la historia, es cómo tienes un país que lleva 250 años conquistando el mundo, pero con una narrativa en la que al parecer no está conquistando el mundo. Un país que lleva 250 años invadiendo todo el planeta, con una narrativa que le permite señalar y culpar y juzgar a otros cuando les dice que están invadiendo el planeta. Un país que lleva 250 años haciendo la guerra, con una narrativa donde le interesa la paz. Es interesantísimo. Súper en breve, Estados Unidos declaró, bueno, las colonias británicas declararon su independencia en 1776. El imperio británico la reconoció hasta 1783. Y ahí empieza el expansionismo norteamericano, porque el territorio que le reconoce el imperio británico a Estados Unidos es de la costa del Atlántico al Mississippi. Ese es el Estados Unidos que nace en 1783. Muy poquito tiempo después, en 1803, Thomas Jefferson le está comprando la Luisiana a Napoleón, con lo cual triplica el tamaño del país con esta compra. En 1820 se consuma la compra de la Florida a España, con lo cual, bueno, sigue creciendo el país. En 1848, esa historia nos la sabemos muy bien, la guerra México-Estados Unidos, con la cual finalmente Estados Unidos consolida su dominio sobre Texas, Nuevo México, Arizona y California. Y ahora ya es un país que llega de costa a costa. En 1867, Estados Unidos le compra Alaska al imperio ruso, con lo cual, bueno, pues, consolida su dominio sobre Norteamérica. También en 1867 empiezan a colonizar Hawái, se van metiendo poquito a poco como la humedad, y para 1896 ya han conquistado el reino de Hawái, que ya es una colonia norteamericana. En 1898, un estilo muy norteamericano, se inventan un atentado, explota un barco, un acorazado norteamericano en La Habana, van a decir que fueron los terroristas españoles, le declaran la guerra a España. Luego se descubrió que había sido un accidente en la caldera, le declaran la guerra a España en 1898, y le arrebatan Cuba, Puerto Rico, las Islas Guam y las Filipinas. Luego, por supuesto, tenemos a este Estados Unidos metiéndose en la Primera Guerra Mundial, con el argumento este del telegrama Zimmerman, que habría que discutir, pero bueno, entran a la Primera Guerra Mundial, con lo cual terminan dictaminando prácticamente la columna vertebral de la paz de Versalles en la Segunda Guerra Mundial, que finalmente son los que determinan el orden mundial después de esta guerra, y que no se nos olvide, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos mantuvo invadida Alemania hasta 1990, e infiltrada su política hasta hoy, y mantuvo y mantiene invadido Japón e infiltrada su política desde entonces hasta hoy. Más Siria, más el norte de África, más Afganistán, en fin, más toda esta historia que conocemos, la historia del imperialismo yanqui.